Bailamos otro número musical más con el ritmo sabrosito, ya lo conoces Héctor, el coloso de la costa, con ustedes en acción adelante, vámonos bailando Eso papá, no te olvides, sabroso, grabado por ahí en el volumen número 2 para la marca de discos, Alarcón de México Dice Ay, ay, ay Llegó para quedarse El ritmo sabrosito Eso Allá por la cementerio dicen que es mata, que salió la calavera con cuatro patas, que dice paño mantelar que la miró, que va por la cementerio que es el pato La calaca loca Tiene un gran defecto Aparte de loca Es mata a los muertos La calaca loca Tiene un gran defecto Aparte de loca Es mata a los muertos Ay, 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 ay Vaya Y así se baila Ahí nomás Saludos al roble Trabisco Vaya compadre Vaya primo Eso Allá por la cementerio dicen que es mata, que salió la calavera con cuatro patas, que dice paño mantelar que la miró, que va por la cementerio que es el pato La calaca loca Tiene un gran defecto Aparte de loca Es mata a los muertos La calaca loca Tiene un gran defecto Aparte de loca Es mata a los muertos Eso Y ahora sí Saludos a la historia Pero Cruz Y si te gustó el corito compadre Sacúdelo que lleva arena Sacúdelo que lleva arena Sacúdelo que lleva arena Sacúdelo que lleva arena Vaya gurrión Saludos a la historia Ahí nomás Y la interconstrucción es nueva Presente compadre Vaya, vaya, vaya Ingeniero Gerardo Fuegos Jiménez Con el rico, sabroso ¿Cómo lo vas a pasar? Familia Domínguez Y llegó compadre Y llegó compadre a la huaracha Dice Vaya, vaya, vaya Y se baila sabrosito Y se baila sabrosito Adrián Málaga Adrián Málaga ¿Cómo lo vas a pasar? Vaya Pero qué sabor Vaya primo Buro sabor Buro sabor Buro sabor Guaracha Guaracha Rijo Ingeniero Ingeniero Ahí se baila Ahí se baila